Hoy estamos aquí nuevamente porque hoy cumple nueve años Nueve días la nena aquí en la casa con nosotros No, de vida, porque en la casa Pues sí, de nacida pues porque en la casa solo tres días o cuatro días está aquí creo Ah, pues desde que nacida son nueve días Pues sí Nació el martes, hoy estamos miércoles, son nueve días, sí Nueve años Cuando tenga nueve años vos Ella va a ser así bien que era antes, al nuevo Es que yo me confundo Pero como hoy cumple nueve días la nena Entonces vamos a preparar una comida aquí en la casa, en familia, disfrutarla Porque esa es la costumbre que tenemos nosotros aquí en la casa De preparar algo rico para celebrar, más que todo Sí, porque estamos contentos de que hay un miembro más en la familia Y cuando llegan los ocho días se hace un rico almuerzo así Compartiendo con la familia y ya La costumbre de mis papás es de, por ejemplo, bueno la abuelita lo hacía Ahora nosotros pues lo hacemos pero ya solo aquí más, ya solo la familia En cambio ellos no, por ejemplo Ah, sí Mandan a llamar a todos los tíos, a los abuelos Y amigos cercanos de la familia Todos ellos están invitados a hacer una gran fiesta, se le puede decir Bastante comida Eso es lo, la costumbre de ellos Ahora nosotros lo hacemos, sí, lo hacemos Aunque cuando están mis abuelos todavía lo hacíamos Ah, sí Pero como ya no están Pero no es como lo hacen ellos, ¿verdad? Cuando ellos lo hacen más grande todavía Sí, pero aquí así lo hacemos En familia la cuestión es que siempre está esa costumbre Bueno, nosotros aquí simbolizando las costumbres de nuestros papás Y esto es lo que vamos a preparar Vamos a, bueno ella va a comer un caldo de gallina Mientras que nosotros la carne ya está Sí, porque este No es muy recomendable que ella coma esto Entonces es mejor que se coma gallina de patio Gallina tíoña y eso es lo que nosotros le vamos a preparar a ella Y no sé, para nosotros aquí un churrasquito Con algo que le vamos a agregar Frijoles o arroz Y eso es lo que va a ser nuestro almuerzo Como lo habíamos dicho anteriormente Cuando son los ocho días de alguien que da luz Acostumbramos a hacer un pequeño almuerzo Y pues aquí estamos en convivencia como siempre Bueno mi hermano no está porque él está trabajando Entonces ahora está la tarde que él viene Ahí están mis papás Mi marido pues igual ya está almorzando A ella se le hizo un caldo de gallina Nosotros estamos acompañando con carne y a sal Y aquí estamos en convivencia Y aquí estamos en convivencia Y aquí estamos en convivencia Ocho días dijo Berti pero en este caso nueve días Ayer fue la noche y nueve días Ajá Ayer Este Ya al rato pues van a ver a la A la nena la van a conocer Sí porque muchos le estaban preguntando Ajá Que por qué no le habíamos mostrado la caricha Todavía el rato se lo vamos a mostrar Que pues era un poquito más Dijimos Nueve días Pues apenas ha pasado Sí pero Nueve años Nueve años Este no pero la van a conocer Y también va a estrenar el vestidito Que Leti le compró allá en Chichicacenang Entonces ya van a ver ustedes como le queda el vestidito Obviamente se va a ver bien bonito Sí porque los bordados que trae el vestidito le da un color muy bonito Así trae varios colores así como tiene Es un vestidito típico Entonces está muy bonito y le va a estrenar Mientras vamos a degustar de este rico almuerzo Bueno aquí tenemos a María Hola Ella está comiendo Miren lo que come ella Que rico Solo la pechuga porque como Esta es la que menos grasa tiene Entonces es lo que ella puede comer Aunque Lo que nos ha contado María es de que La comida que ella tiene que comer no tiene nada de grasa Entonces ella ya se aburrió Una parte está buena es que voy a bajar de panza Ah sí de peso también Pero Bien ahí Este La mamá también busca que cocinarle Porque como Se aburre uno de comer lo mismo Sí Ya la tortilla no pasa Ah sí Pero Primero Dios ya Va a cumplir su dieta Y Va a seguir comiendo normal Sí Ahí la nena está durmiendo Mientras María come Entonces ya al rato pues vamos a A presentar A presentar A presentar a la nena Aquí estamos Como María Ya queremos presentar a la nena Para que la conozca Se puso guapa Ay sí guapísima Sí se puso bien guapa Porque se puso el vestido El vestido que le compramos allá en En Chichicastenango Es un vestido Ya lo vi Y le pusimos una O un turbante Calceta así Está ahí bien acostada Ajá Y así se pasa todo el día Toda la noche Casi Por ratitos despierta Lo bueno de ella Y no llora No, no llora Bien tranquila Eso no Cuando quiere Cuando tiene hambre pues sí Le dan de Le dan pachita O le dan de madre Y se queda otra vez bien dormido Ajá Duerme de día Y de noche No molesta Nadita No llora Como que no hubiera bebé Aquí en la casa Ajá En cambio con un turbito Sí Y lloro unos Como unos meses Sí Ajá Y solo despierta Ajá Y no dormía No dormía Al caso contrario Y hasta no despierta Solo abre los ojos Este Mira la claridad Digo Venga Si empieza A dormir otra vez También Berti le compró aretinos Ajá Ya no le duele Ya no Ya no Es toda una O sea no Que era una 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 Valiente Valiente Ya todo Ya tenía aretes vestidos Ajá Y Ofe le compró una pulsera Roja Ajá Ah y le trajo por tamaños Ajá Le traje por tamaños Para que ella Cuando vaya engordando pues Eh ya hay que cambiar Ya se despiertó Ahí está la nena Dí hola Verdad que se parece a Douglitas Mami Nena Así hace y se vuelve a dormir Ya Otra vez con la fiesta Solo que no mira para acá Miren como le queda ese vestidito Bien bonito Le queda hasta grande todavía Ajá Y se miraba bien Y quiste el vestido Yo cuando lo vi dije Y como esta ya cero Esto va a cagar A la perfección Dije que si no Todavía le queda grande Ah cuando tenga unos 3 meses Todavía lo va a estar usando Ah si Lo que me gusta a mi es el bordado Está bien bonita Ay de ahí de miedo Ay de ahí de miedo Ay de ahí están los aretillos Mami Se mira Se mira Mamita Buenos días Buenas noches Ay Estos aretillos Ve Ya se va a dormir otra vez ¿Eso es lo bueno? A veces no molesta la mamá Ajá No sufre con ella Porque Se duerme Porque cuando son bebés Que lloran Pues uno se tiene que levantar Caminar con ellos Darles Aguita No sé de qué Con tal de que se calmen Y no logran calmarse En cambio ella pues ahí está bien dormidita Y crece más rápido Sí Lo que pasa es que como está sana también Entonces por eso ella no llora No le duele nada Ajá Me gusta ¿Qué? Está linda Mira ¿La despierta acá? No A ver Soñando esta creo No pero está bien bonita Cada día ella está más bonita Ajá Así van creciendo Ajá Y nosotros pues Bien encariñadas con ella Ajá Así Así lo pasamos A veces tenemos un poquito de tiempo Ya venimos corriendo a ver Ajá Ya la vengo a ver Ya la vengo a ver Igual Sí Y jala la moto Ahí ya está Sus grandes llantas Sus grandes llantas ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó mamá? Lo más seguro Lo más seguro ¡Ay! 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 Vaya ¡Ajá! ¡Qué le va a caer! Roja Lo más seguro ¿Le van a querer comer? Sí ¿Ese es eso? Sí porque Ajá Solo cuando Le da hambre así hace Ajá Ahí está Ya se durmió Ella toma Pacha Y Leche Leche de bote Y leche materna Leche materna Ajá Ay qué linda que es Bueno nosotras aquí vamos a dejar este video Este Ya presentamos a la nena A mi María muy feliz Porque ya tiene la pareja La pareja Ay sí Concedido Sí Y bueno nos vemos hasta la próxima Adiós